No les gusta a los conservadores, pero lo tengo que decir porque es la verdad y es de los daños que causó el periodo neoliberal. Como se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, pues ahora no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere el país. Es una situación muy complicada, por eso inclusive estamos contratando médicos, especialistas del extranjero y lo vamos a seguir haciendo. Y les decía que hoy inicia este plan de mejoramiento de salud en Campeche. Ya serían nueve estados de la República. Empezamos en Nayarit, ya está funcionando el nuevo plan. En Colima, en Tlaxcala, en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Guerrero, en Veracruz. Y hoy iniciamos Campeche. Yo espero que para el año próximo ya terminemos. Estamos destinando todos los recursos necesarios con este propósito. Por eso vamos a estar en escárcega más tarde, porque ahí se hizo una rehabilitación del hospital y con eso arrancamos. Va a llevar todavía algún tiempo, pero lo que queremos es que haya médicos los siete días, los dos turnos, y que el abasto de medicamentos sea suficiente. Nos da mucho gusto, repito, estar aquí en Campeche. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra agua. Agradecerle mucho al pueblo de Campeche por su solidaridad, por su apoyo. Estamos trabajando en Campeche. En Campeche se están haciendo inversiones federales muy importantes. Es el Tren Maya, desde luego, que es una inversión pues nunca vista del gobierno federal en Campeche. Pero no solo es eso. Aquí el 90% de los hogares de Campeche se beneficia con una porción del presupuesto federal. Al 90% de las familias de Campeche les llega un programa de bienestar, alguna acción en beneficio de los más necesitados. y al resto pues también se les ayuda porque pues hay trabajo. Cuando hablo del 90% de los hogares estamos hablando de los que reciben apoyo directo, que tienen una pensión, tienen beca, están recibiendo un apoyo como pescadores, como agricultores, están sembrando vida. Eso de manera directa. Pero la derrama económica del Tren Maya significa ayudar a transportistas. Ya no hay camiones de volteo en Campeche. todos están ocupados y eso pues es apoyo para la mayoría de la gente y el comercio y toda la actividad económica. Pero en fin, ya hablamos bastante para ya darle la palabra a Laida, nuestra gobernadora. Nada más decirles que la queremos mucho, que la apoyamos, la respaldamos, que no está sola y que siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche. Entonces, vamos a escuchar a Laida. Gracias. Gracias.